Una vez más el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, no asistió a una invitación del Consejo Regional, evitando así responder a una serie de cuestionamientos y denuncias que habían preparado algunos miembros de esa instancia de gobierno. Como era de esperarse, la ausencia de Rodríguez molestó a algunos miembros del Consejo Regional que aprovecharon la ocasión para revelar o reiterar sus denuncias sobre presuntas irregularidades. El Poder Legislativo está siendo totalmente maltratado. Es el año pasado. Que se vuelva a invitar al presidente regional y que explique, porque hay muchas inquietudes. Hay que censurar la actitud poco democrática y que contradice su propio documento del señor presidente. Tiene que informar que hay desiertos sobre el rey de las licitaciones, sobre los hombres lobbies que existen dentro de la región de Puno. Por algo se le ha convocado y por lo tanto yo me sumo también al pedido de dar un voto de censura en contra del presidente de la región. Esta es otra muestra de la situación confrontacional que existe entre la máxima autoridad regional y los consejeros de Puno. Señores consejeros, sírvanse levantar la mano para aprobar este acuerdo que efectivamente se va a tener que reiterar la invitación mediante oficio al Ejecutivo. No hay cuatro abstenciones.